Chicos, buenas tardes. Espero que hayan tenido un hermoso fin de semana. Hoy empezamos nuevamente nuestra semana con trabajos. Así es que en esta semana nuestro trabajo será pintura abstracta con hisopos. Hoy empezamos nuestro nuevo bimestre. Así es que espero que todos hagan sus trabajos y envíen sus evidencias. Aquí les envío el video para hacer nuestro trabajo de pinturas abstracta con hisopos. Gracias por ver el video. 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 Espero les haya gustado mucho. Espero que trabajen. Ustedes saben que todo trabajo. y el trabajo que hacen con amor siempre va a estar muy bonito. espero sus videos. cuídense. mucho un fuerte abrazo. y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. bye. y... 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 y...